Bueno, estamos en contacto, para mí un placer, porque hacía rato que tenía ganas de hablar con vos Bienvenido, cabra de las manos de Filipe, a Dejabú y a Rosario, ¿cómo estás? Bien, Che, muchas gracias, joya La verdad que es muy raro decirle a las manos bienvenidos a Rosario, ya se sienten como una banda rosarina más, viste Son una de las bandas que cuando arrancan las grillas, vos la buscás porque sabés que tienen que estar en la ciudad Sí, y bueno, siempre estuvo cerca, dijo Fito Así que desde el primer momento que pudimos empezar a salir, fuimos a Rosario ¿Cómo se llevan? Ustedes tienen una particularidad, tienen un feedback con el público muy personal, viste, muy de igual, igual O sea, no marcan la diferencia, que por ahí marcan muchos de, yo soy el artista, vos me venís a ver, tengo un feedback Pero ustedes son igual, igual, están ahí, iguales Pero con el público Rosario, ¿cómo se llevan? Y bien, la verdad que ya después de tantos años de ir, ya hay muchos amigos Así que también más allá de ir a disfrutar del show y mostrar todo lo que queremos mostrar Es encontrarse con gente copada, amigos y amigas Y bueno, también tenemos al pecho que ahí es como, hay familia, es especial Cabra, 30 años de banda autogestiva Es un montón de años, y es un montón de años para hacer una banda autogestiva Si hay que bancarse 30 años autobancándose Si haces una retrospectiva y mirás para atrás ¿Imaginás que hubieran logrado, cuando arrancaron, pensaban en hacer 30 años autogestivos? Bueno, lo de autogestivo, viste, no fue como algo que nos impusimos En realidad, no, tampoco creemos que tenía que ser así, sí o sí Pero fue un poco el camino que se nos fue dando Porque no tuvimos tampoco posibilidad de firmar contrato nunca Con algún sello grande Pero nunca nos esforzamos por ser autogestivos Siempre fue el camino que se nos presentaba como más potable para seguir trabajando Pero no, cuando arrancamos, nunca Sé que nunca me imaginé que iba a ser una banda que se iba a acabar alguna vez No sé, pensaba en 30 años, pero Creo que sí arrancamos con la idea de que sea para siempre Ustedes nacen allá por el 92 Sí Tienen, para mí, creo que es una de las más, o la más De las bandas que más hablan de política y que más critican políticamente hablando Si no es la más crítica A todos es Ustedes critican Ustedes lo que ven mal lo critican Eso está buenísimo O sea, no veo una bandera por ahí reflejada Atrás de la banda Como ha pasado No nos vamos a meter en... Pero, a ver Del 92 para acá Vos sos un tipo que habla mucho de política Y podés no contestarme ¿Cómo ves el crecimiento o no de este país en paralelo a la banda? Bueno, lo que veo que hubo un crecimiento Si bien nosotros nunca estuvimos con ninguno de los candidatos que nos gobernaron Siempre yo fui militante de izquierda del Partido Obrero Ahora estamos muy ligados al Polo Obrero Y no, creo que en ese sentido Cuando yo empecé a militar Fue antes de tener la banda La izquierda era bastante marginal Te diría en las elecciones En casi todo Y lo mismo que la banda cuando arrancó Y hoy en día Creo que tuvimos un crecimiento paralelo A todas esas organizaciones Hoy, bueno Las organizaciones piqueteras son las que están en la calle luchando Son reconocidas como un factor que lucha Y bueno, y nosotros también Con esfuerzo Somos una banda Que ya también nos conocen Así que fue bastante paralelo Y parecido el crecimiento Con la izquierda Y con la lucha De los trabajadores Coincido Soy una banda que lucha Por eso te marcaba antes Cuando te decía Ustedes tienen un feedback muy particular Con el público Porque siempre da igual Y eso está Sí, porque nos sentimos Más que artistas Por encima de todo Nos sentimos Trabajadores Músicos Como unos trabajadores más Que es lo que somos La próxima Tienen que hacer un cena show ¿Cómo? La próxima tienen que hacer un cena show ¿Viste? Un tablón al medio Y una zapada Mientras están comiendo todos con el público Te lo voy a tomar Como idea De paso comemos De paso comen Viste No comen allá al final del show Que por ahí ya ni ganas de comerte Cabra Contame un poco Sobre la actualidad de la banda ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esto de la pandemia? ¿Cómo se empezaron ahora a reabrir todo? Y todo junto se reabrió ¿Cómo la vienen llevando? Y bueno La verdad que los años que tuvimos De pandemia Fue bastante complicado Al punto de dejar de tocar Por primera vez En estos 30 años Y Pero bueno Después ya Regresando Aprovechamos este Este parate Que tuvimos Para arrancar también Más Pensado todo Justo se da que Tenemos el festejo De los 30 años Y bueno Lo que Nos encuentra más tranquilos Y No tan desaforados Por tocar Como veníamos Toda Toda nuestra carrera Los 28 años anteriores Y bueno Y ahora estamos haciendo esta gira De 30 años Por todo el país Vamos a ir a Chile Uruguay Nos vamos Bueno Ya estuvimos en Mendoza Lo que antes hacíamos En un mes Ahora de acá Hasta fin de año Va a ser nuestra gira De 30 años Y cerramos todo Con un show Acá En el Estadio Malvinas Que es una reapuesta Para nosotros La primera vez Que vamos a hacer un estadio Así que Con mucha expectativa El mítico Malvinas Sí Lo eligieron En particular También con ganas De Tenemos muchos Si bien ahora estamos abocados A los ensayos Por los shows No vemos la hora De que todo esto Fluya un poco Más Más naturalmente Y empezar a hacer Canciones nuevas Que tenemos Amontonamos En estos dos años De Parate Muchas ideas Se viene disco nuevo Y disco O tema nuevo No sé si disco Pero vamos a ir sacando Canciones De hecho Queremos hacer un par Por los 30 años Con invitados Hay un par de sorpresas Que vamos a hacer ¿Cómo se llevan Con esta nueva Modernidad De que en vez De que salga El disco completo Se van sacando temas De a uno Una vez por mes Todo en formato Digital ¿Cómo se llevan Con eso? Bien Porque la verdad Que es mucho más Más cómodo Y más simple De que la gente Escuche los temas Ya en realidad El hecho de hacer Un disco Con 10 temas Ponele Y que después Se escuchen Dos o tres Era algo que ya Nos venía como Molestando Así que Esto vino Al dedillo Y van a seguir Siempre Por el formato Digital O piensan Por ahí Por los 30 años Hacer alguna cosa En formato físico Eh no En Spotify Digital A full Ya no Los CD Que nos quedan De los discos anteriores No te digo Donde Nos lo tenemos Que meter Bueno Los pueden ir Sorteando Con el público Viste por ahí Sí Pero es como Después quedan Ya Es poca la gente Que le quede Algo para escuchar Si Bien Y más los pibes Sí Pero Cambian las generaciones Sí Cambian Cambian Y ahora Vamos a hablar Un poquito del show Nos metemos En este En este show En la ciudad de Rosario El 23 de julio El Güemes Es el lugar Lindo lugar Linda fecha Con Carmina Y buenos invitados También Nada más Y nada menos Qué linda fecha Que se viene Sí Con qué se encuentran Los rosarinos Y vamos a hacer un show Que vamos a tratar De pasar Por Por muchas épocas Por todas las épocas Con temas Viejos Temas que algunos Quizás Ni conocen No hayan conocido Y bueno Vamos a hacer un repaso De estos 30 años Con canciones De todos los momentos Y Bueno Y con muchas ganas De tocar Porque Este parate Nos amontonó Una furia terrible Una gana De encontrar público Y Me decía que Con Carmina También Es algo que De las cosas Que uno disfruta También cuando salís Cuando salís A girar Es Es encontrarte Con amigos Con banda Y bueno Todavía A pesar de que Ya arrancamos Con la gira Pero Es algo que todavía Nos parece nuevo Después de dos años De no tocar Y no cruzarse Y no cruzarse Y no cruzarse con amigos Así que Si bien son 30 años Pero por primera vez Es como Volvimos a sentir nervios Y todo eso Porque Este parate Nos Nos dejó En un lugar raro ¿Cómo se conocieron Con Carmina? ¿Se acuerdan? Creo que Tocando Ellos vinieron acá Nosotros fuimos allá Tengamos cantidad De fechas Que compartimos Sí Y desde hace Muchísimo Desde el 2000 Tengo imagen De haber ido Ahí a A los galpones Del ferrocarril Hicimos fechas Acá en el Dorado En Buenos Aires Muchas veces Bien Sí De tocar Cabra Invitamos a la gente Sí Cómo no Acérquense Sáquense de entrada Vayan a disfrutar A pogear Hacer todo Lo que hace tanto Que no hacemos Cabra Muchísimas gracias Para mí Un placer Poder hablar con vos Nos vamos a estar viendo Seguramente en el show Valvalo Buenísimo Te mando un abrazo Te mando un abrazo